El SMN, Servicio Meteorológico Nacional, prevé que para las siguientes horas un evento de norte provoque rachas de vientos superiores a 70 km por hora, KM barra H, en las costas de Tamaulipas y Veracruz, vientos fuertes de la misma intensidad con posibles tolvaneras en el norte y el noreste de la República Mexicana, así como lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Veracruz. El organismo estima que esta noche se registre un marcado descenso de temperatura en norte, noreste, centro y oriente del país. A través de un comunicado, el SMN destaca que dichas condiciones anteriores serán ocasionadas por el fuerte frente frío número 22 y su masa de aire polar. Para este viernes pronostica que la masa de aire polar del sistema frontal cubra el norte, el noreste y el centro del país y mantenga un marcado descenso de las temperaturas diurnas, por lo que se estiman valores inferiores a menos 5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. ¿Cuáles son las temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius en las regiones serranas de Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius con heladas en zonas altas de Michoacán, la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas? En contraste, en áreas de Michoacán se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. También se espera visibilidad reducida debido a bancos de niebla densa en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Laxcala, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras que un evento de norte provocará rachas de viento superiores a 90 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros, M, en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, superiores a 70 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros en el litoral de Veracruz, superiores a 60 km por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de rachas superiores a 50 km por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguas Calientes, Querétaro y Puebla. Por otra parte, se esperan acumulados de lluvia fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, lluvias con intervalos de chubascos en Puebla y Campeche, y lluvias dispersas en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias!